Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial. Gracias por vernos. En esta ocasión vamos a identificar algunas partes principales que debemos tener en cuenta. En este caso es una fuente conmutada y bueno, sabemos que hoy en día en muchos dispositivos vamos a encontrar fuentes conmutadas. Por eso es importante conocer qué componentes hay para saber cómo se prueban y cómo funcionan los circuitos. Es de un cargador de la marca Lenovo, es un excelente ejemplo para nosotros identificar diferentes componentes. Entonces aquí tenemos lo que es la entrada de voltaje con su tierra, tenemos lo que es nuestro fusible y tenemos toda la etapa de filtración que incluye algunas bobinas y capacitores. Por aquí vamos a encontrar lo que es el puente rectificador. Listo, aquí lo encontramos. Vamos a encontrar también en este caso un capacitor electrolítico, en este caso de 420 voltios, 82 microfaradios. Listo, más adelante en otros videos vamos a hacer las pruebas de algunos de estos componentes. Por aquí, después de eso vamos a encontrar lo que es un transistor, debe ser MOSFET, todavía no lo he revisado bien, pero sí debe ser un MOSFET. Y luego va a llegar aquí a nuestro transformador, que como sabemos nos va a entregar un voltaje más reducido. Va a ser filtrado por un diodo, este diodo debe ser tipo de accionamiento rápido, tipo SCOTI, y finalmente un filtro electrolítico. Listo, pero pues como sabemos hoy en día las fuentes también traen componentes tipo SMD, tenemos bobinas, tenemos resistencias, tenemos capacitores, y tenemos un circuito switchador o de PWM. Listo, aquí lo encontramos. También encontramos lo que es este optoacoplador. Ahí lo tenemos. Y bueno, estos son algunos componentes que vamos a encontrar en las fuentes conmutadas. Listo, entonces nosotros debemos aprender cómo se prueba una bobina, cómo se prueba un capacitor, cómo podemos saber si el transformador está trabajando, cómo saber si nuestro MOSFET está oscilando o no. Listo, entonces estudiamos esas partes, estudiamos los diferentes componentes, sus formas de trabajo en las fuentes conmutadas. Bien amigos, gracias por vernos. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo videotutorial.